hola bienvenidos a un nuevo video para el canal saludos a todos espero se encuentren muy bien el día de hoy un saludo para todos los que me apoyan amigos muchas gracias y bueno mi gente el día de hoy estamos aquí en una finca aquí en versalles versalles antioquia estamos en el mapa de colombia el colombia realmap y hoy venimos con esta hermosa ino 500 amigos aquí esta la traemos en variante sencillo traemos con una caja refrigerada con un termo king muy bonita amigos la verdad esta ino 500 esta ino es editada por el compañero esteban truque ahí en la descripción del video les estaré dejando el link del canal del compañero para que vayan y le regalen su apoyo y bueno mi gente sin decir más vamos al interior de la mula pueden ver sus detallitos y no esta es una 1726 muy bonita amigos y ya estamos en el interior pueden ver todos sus mandos sus pedales volante palanquita de cambios y bueno hoy vengo con mi compañera me está acompañando el día de hoy en este en este en este nuevo video amigos y bueno como les decía estamos aquí en versalles versalles antioquia y vamos con destino hacia supia no vamos a llegar hasta allá porque se nos hace muy larga la ruta entonces voy a darle a ver si alcanzamos a llegar hasta aquí hasta la pintada porque ya estaba esta bomba terpela amigos vamos a ver pueden ver la carretera bastantes curvas con mucha bajada entonces bueno vamos a probar bien esta belleza en un motor de 370 caballos amigos con una caja de ocho velocidades viene con freno de ahogo y bueno sin decir más vamos a encender esta belleza ahí ya la encendimos pueden escuchar como es que ruge ese motor bocinas bueno quitamos el freno de seguridad estemos primero ahí vamos vamos mi gente o sea que allá al fondo se pueden escuchar las vaquitas estamos cargando aquí llevamos leche 18 toneladas de leche, amigos. Pueden escuchar el freno de ahogo. Ahí está la C70. Esperando para cargar también. Nosotros llevamos la leche, pero en tinas, amigos. Entonces, tenemos que ir suave para no... que no nos vaya a regar. ¡Vamos! 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 No olviden, amigos, si les gusta este tipo de contenido y si les gusta el video, darle me gusta, compartir y suscribirse dándole a la campanita para apoyarme, amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, aquí vamos, mi gente, aquí vamos. Aquí vamos, el don Bolivariano. Gasto mucho freno de ahogo, mi hermano. ¡Ja! ¡Una belleza! La verdad, la verdad, este camion esta quedando muy bueno al parcero extracto, amigos. Oigan ese freno ahora, y me gusta porque el freno, a uno va rápido y uno lo presiona y de una vez el carro recorta la velocidad, bueno, bueno, muy realista. La verdad, la verdad, la verdad. Vamos a bajar el sol, bastantes curvas esta, todavía es, y es angosta entonces, caímos suave. Sin afán, suavecito, lo importante es llegar bien a nuestro destino, inconvenientes. Gracias. 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 no voy a chocarlo porque me choco ese man si no me va a chocar así no tiene frenos vamos a parar aquí a revisar a ver que se me voló la madre amigos a ver que no haya pasado nada el carro no fue nada podemos ver amigos una pulsar muy bonita y ahora me pegó el bus también no no mal esta rutica si está bastante bastante peligrosita pero es que son ellos los que me chocan yo no los he chocado chocándome por detrás vamos a llegar a Santa Bárbara mi gente la Bárbara de Antioquia me voy a ir a la calle me voy a ir a la calle me voy a ir a la calle Hay un hino pero de los viejitos Ya estamos entrando en Santa Bárbara mi gente Santa Bárbara de Antioquia Pueden ver Hay un archivo ahí, ahí ven la chivita Hay un jipeto también Esos que cargan plata en los cafés Bueno, aquí ya vamos bajando No, no, no Vamos a rebasarlo porque va muy lento A ver, está el freno de ahogo mi gente Una belleza, cómo está suena eso Gracias al parcero de este batreco Esta belleza que está Está hitando compañeros Me fui, me le tiré, me le tiré en esta currita En mente Vale No, me tiré también aquí Van muy lentos Yo no sé por qué van bajando tan lento Ni yo que voy cargado No, no sé por qué van bajando tan lento Hola, no sé por qué van bajando tan lento S�nate en la pulpa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucha belleza de carro, amigo. A lo bien que sí. 1.500. Muy hermoso, la verdad. 1.500. 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 Ahí esta el APR No, por aquí este man ahí me lo metió feo lleno ahí, ahí no tengo por donde salir Con el choque en este Creo que aquí quedamos botados Hasta aquí llegamos amigos Porque No hay que hacer de ahí para allá Estos dos estrellaron ahí Y aquí no tengo ni Para darle ni para adelante Ni para detrás Que no mal de la Warstar Me pego el Carro ahí No tengo espacio Ni para atrás ni para adelante Que no Repito a ver si la mueve ni nada No 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 y 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 Te amo guardar antes No se como dice pero salimos de ahí amigos, fui inventarme una de ahí para poder salir de ese asiento de ahí, está subiendo el bolivariano, nada más esa cola ahorita esperar que le cambia, esta vía es muy angosta, tiene muchas curvas, pueden observar entonces. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya estamos entrando a la pintada mi gente. Gracias. Ya vamos a entrar. Gracias. Gracias. menos que otro inconveniente. es el termo. El termo. El termo se ve sin problemas, sin rayones. Sin rayones. Deja de avisar lo que tumbamos. Ese si pudo quedarnos fallado el bombero o algo asi. Sin embargo. Sin embargo, esperamos que no sea nada grave. Yo ahorita voy a parar aquí en el taller a revisar. Bueno, aquí ya tenemos la fuya y ahí los choceros. Con la fuya y ahí ya los choceros. Hay que ya van a ser las 6 de las 2 de la vez. Bueno, me siento. Voy a parar aquí en esta bombita. vamos a meterla aqui en este taller aqui fue metela aqui a prueba como bien patrón ahi fue mi ente voy a dejarlo aqui pueden ver esa hermosa INO 500 amigos del parcero Esteban Truc recuerdo en el link del en la descripcion del video les estare dejando el link del canal del parcero que vayan y le pregunten por esta belleza amigos de INO 500 bueno amigos ese fue el video del dia de hoy voy a dejarlo hasta aqui a revisar a ver que que años tiene la la INO estuvo accidentado ese viajecito amigos desde Versalles hasta aqui hasta la pintada y bueno amigos nos vemos ya en el proximo video si les gusta este tipo de contenido no olviden suscribirse dandole a la campanita dandole like y compartiendo amigos nos vemos en un proximo video hasta luego esto fue todo mi gente y y y y y y y y y